Don, 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 don't stop Rappero divertido, es el DKR, es el elegido Tanto que te arrimas con el estilo que es prohibido Comiendo el ambiente en los parís aburridos A punto a lo que digo, que yo lo sé hacer Ritmo peligroso que siglos va a vencer Mi gato cegajoso mantengo a jefoder Es solo por joder a tu crío bien mafiosa Eso no es cierto, la mía es infecciosa Y rica graciosa que te pone en tu lugar Fuera de este pedo, fuera en el rap Te voy a eliminar, no te van a extrañar Por ser ese payaso que los hizo carcajear Es hora de acabar con raperos, pendejines Presumen de sus dos, pero son sus quercetines Imagino, no te pines, que yo no hago caso Detrás están pendejas, que eso no me dan asco Como se me tapas, como me mantengo siempre fuerte Explotando tus bocinas con versos muy potentes En bases criminales que te humillan de repente No solo en tu pasado, también en tu presente No quiero que me enfrentes, porque eres un cobarde Y bese a quien le pese, mi verso es el que arde Yo, yo, yo El este que desean, corrimos muy potentes Listo puesto para que lo escuchen ya la gente Ellos son dementes, se nota en sus rimas No solo con la cara, conquistaron a tus primas No presumo de guapura, mucho menos de la indura Letras sobre letras se componen mi estructura Esto si es rap, porque canto mi escritura Con versos criminales que ya son paranormales Acorto y mata mis males que ya estoy con mis carnales Haciendo este Q-Hop como en la coordinación Destruyendo a putitos que se creen la sensación Con esta combinación, así es mi creación Rappero divertido dándole improvisación Ya cánese cabrones, escuchen esta canción De la meta a la garganta, escucha el que te canta Esta rima finísima, de calidad altísima Y todos sus güeyes que se pongan bien atentos Friendo exacta rima que los dejará ya muertos Si lo chido es que la neta yo lo invento Escuchas ya mi voz y te dejo sin aliento Eres tan fresita que pareces que me siento Tomando a los tuyos y así es como me divierto Así es como termino, con este buen Q-Hop yo te saco del camino El este que desean, corrimos muy potentes Listo puesto para que lo escuchen ya la gente Ellos son dementes, se nota en sus limas No solo con la cara conquistaron a tus primas Lírico versático, muy mágico que nunca es cerrático Mi estilo es fantástico, empecé a ser lunático Pero nunca dramático, chico problemático Cayendo la verdad, oje reproducciones haciendo realidad Los sueños de un chamaco con habilidad Mostrando su destreza, mostrando agilidad Real mentalidad plasmada en esta lengua Somos imperiales, somos leyenda Saludos a toda la banda, imperiales callejeros Yeah, hablaron una vez más Acá con oje de tracks Yeah, vea, es el S Que el S aquí la soca Vientos, ahí está Ahí queda Don't stop